Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Primero comentamos los puntos del orden del día que se han aprobado en el Consejo y después la consejera nos informará sobre la reunión y el posicionamiento de Castilla y León en esa reunión sobre el avance para el modelo de financiación autonómica que se está celebrando en este momento en Madrid de cara a lo que es la financiación desde el punto de vista de la fiscalidad. El primero de los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno relacionado con la Consejería de Educación, un expediente muy importante por el que se aprueba el convenio entre el Ministerio de Educación, la Junta y la entidad pública empresarial Red.es por un importe de 39.610.800 euros que permitirán la extensión de la banda ancha ultrarápida a 1.410 centros docentes de la comunidad. Este convenio tendrá vigencia hasta el 30 de marzo de 2019, si bien después puede prorrogarse, y permitirá tener esta banda ancha y esta rapidez y agilidad en las conexiones en todos los centros fundamentalmente ubicados en el medio rural, la mayoría ubicados en el medio rural. El segundo de los expedientes de la Consejería de Educación es la posibilidad de destinar 1,3 millones de euros para el suministro de gas natural de los centros docentes públicos no universitarios durante el ejercicio en 2018, los 12 meses del año 2018. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado cinco expedientes para aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para ofrecer una subvención de dos millones de euros a los centros tecnológicos y promover la innovación en el tejido productivo de la comunidad autónoma. Se trata de la Fundación CARTIF, la Fundación CIDAUT, el Instituto Tecnológico de Castilla y León y la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro y la Asociación de Investigación Inbiotec, Instituto de la Biotecnología, a fin de que realicen acciones de sensibilización a empresas para avanzar en su tecnificación, en la implantación de lo que es la industria 4.0 y proyectos pilotos innovadores. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación la financiación de 449.222 euros a diferentes centros de innovación, a los clústeres de innovación en Castilla y León, para impulsar la excelencia de estos centros, fundamentalmente obtener ese sello de excelencia y esa acreditación necesaria y también para que trabajen en el retorno del talento. Tienen la relación de todos los clústeres y la financiación individualizada de cada uno de ellos en la nota de prensa. Asimismo, se ha presentado una subvención para la Fundación ICAMCIL, 700.000 euros, en este caso para proyectos de I más D más I, sobre recursos mineros para impulsar su aplicación industrial. Se trata de financiar durante el periodo 2018-2020 el desarrollo de estos dos proyectos de I más D en el ámbito de los recursos endógenos, mineros y de las tecnologías de materiales avanzados, basados en materias primas autóctonas. Igualmente, la Consejería de Economía ha presentado para su aprobación una ayuda de 500.000 euros para la iniciativa social en el municipio de Leones de la Robla, que generará 30 empleos, porque, de hecho, se va a finalizar la actuación relacionada con las obras en una residencia de personas mayores y un centro de día. Por lo tanto, se pondrá en marcha este nuevo servicio con 30 empleos directos previsibles en este momento. Y las diputaciones provinciales recibirán 396.000 euros, también de mano de la Consejería de Hacienda, en este caso para colaborar en el plan de abastecimiento comercial y el impulso en turismo de compras en el medio rural, como bien saben, un plan presentado hace pocas fechas por la propia consejera. Cada diputación provincial recibirá 44.000 euros, a fin de participar como integrantes en la red de agentes de comercio interior y en el marco de las acciones previstas en el tercer plan de comercio impulsado por la Junta. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes para aprobación en el Consejo de Gobierno. La primera de ellas para aprobar la financiación de 738.799 euros durante los ejercicios 2017-2019 para firmar el convenio con el consorcio provincial en la gestión ambiental y tratamiento de residuos sólidos en la provincia de Segovia. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es para aprobar una subvención de 720.000 euros a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a fin de realizar actividades de educación ambiental. A razón de 30.000 euros, cada una de las 24 entidades locales podrán realizar actividades con esta financiación relacionadas con información, con acciones de educación ambiental en el marco de la segunda estrategia de educación ambiental de Castilla y León 2016-2020. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación una subvención de 50.000 euros al Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León a fin de impulsar la competitividad en el sector de la agricultura ecológica. En concreto, con esta subvención se podrá poner en marcha una herramienta tecnológica que permita gestionar toda la información disponible sobre el sector, la conexión, la red de agricultores ecológicos y, fundamentalmente, facilitar la tramitación anual de las ayudas de agricultura ecológica. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación la concesión de 335.000 euros al Ayuntamiento de Ávila para el proyecto de iluminación ornamental del Monasterio de la Encarnación y de su entorno en dicha ciudad. La Consejería de Empleo ha presentado dos expedientes, el primero de ellos, por el que se modifica el decreto que regula los premios a la prevención de riesgos laborales en la comunidad y se incluye una nueva categoría, la de investigación en prevención de riesgos laborales en las universidades públicas de Castilla y León. El segundo de los expedientes de la Consejería de Empleo es para aprobar una financiación de 578.658 euros que permitan prorrogar el contrato de mantenimiento de los sistemas informáticos de intermediación laboral y de formación para el empleo que tiene el ECIL, años 2018 y 2019. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado un expediente para aprobación por el Consejo de Gobierno, en este caso para poder financiar con cerca de 300.000 euros la contratación de las obras de construcción de la cubierta de protección de una cueva en el yacimiento arqueológico de Atapuera. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, para aprobar la contratación del Seguro de Responsabilidad Civil para los Trabajadores de Sacil, se plantea la contratación de una nueva póliza valorada en cuatro millones de euros anuales durante dos años y con posibilidad de prórroga durante otros ocho años más. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la contratación con 6,5 millones de euros de servicios de limpieza e higienización hospitalaria en el complejo asistencial de Segovia. Asimismo, una inversión por parte de la Consejería de Sanidad de 5,5 millones de euros para dotar a los hospitales de León, Salamanca y Río Ortega en Valladolid de tecnología robótica quirúrgica de última generación. De hecho, estos centros contarán con tres sistemas de cirugía robotizada conocidos como Da Vinci. 3,3 millones corresponderán a la dotación efectiva e inicio de actividad del robot Da Vinci en estos centros durante 2018 y el resto al mantenimiento técnico integral de los sistemas durante cuatro años, 2019, 2021 y 2022. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar la adquisición de 700 ordenadores portátiles destinados a los consultorios locales, aprovechando realmente con esta inversión de 546.000 euros la capacidad de automatizar la historia clínica y cargar la información en los centros de salud. Asimismo, la Junta ha aprobado dos nombramientos en esta mañana al Consejo de Gobierno. El primero de ellos para nombrar a don Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, tras ganar las elecciones rectorales el pasado 30 de noviembre. El candidato electo tomará posesión de su cargo el próximo día 18 de diciembre para un mandato de cuatro años. Y el segundo de los nombramientos es aprobado por el Consejo de Gobierno, es el nombramiento del presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Se nombra a don Óscar Campillo, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vocento, como presidente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. Mandato de los miembros del Consejo, como saben, es de cuatro años. El currículum de ambos lo tienen en las notas correspondientes. Estos han sido los expedientes aprobados por el Consejo de Gobierno y, como saben, esta misma mañana se está celebrando una reunión importante en Madrid a la que asiste el director general. La consejera nos va a exponer los puntos, las claves que realmente la Junta de Castilla y León está defendiendo en el modelo fiscal en esta reunión derivada de las negociaciones del modelo de financiación autonómica. Cuando quieras, Pilar. Bueno, pues muchas gracias, portavoz. Como saben, ya comparecí aquí ante ustedes para cuando mandamos el documento y la posición de la comunidad en materia de financiación autonómica. Ese mismo día, como saben, se remitió a los grupos parlamentarios con los que tenemos firmado un acuerdo y, desde entonces, esto fue el día 23 de noviembre aproximadamente, y la primera convocatoria que se produce después de haber remitido su documento ha sido en el día de hoy. Lo que el ministerio está siguiendo es una técnica de ir por partes, ir por partes y en esta primera reunión se van a analizar cuestiones relacionadas con los tributos, con los impuestos, en definitiva. Entonces, respecto nosotros lo que hemos hecho ha sido elaborar un documento que se ha remitido a la Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre cuál es nuestra posición en torno a los tributos, porque, como saben, el modelo de financiación lo primero que hace es establecer una cesión de tributos, de los tributos estatales a las comunidades autónomas en unos porcentajes de cesión. Quiero decir, por ejemplo, en el impuesto de la renta, la recaudación por ese impuesto está cedida al 50% a las comunidades autónomas. Igual ocurre con el impuesto sobre el valor añadido y, sin embargo, los impuestos especiales de fabricación, que son alcohol, tabaco, hidrocarburos, etcétera, están cedidos al 58%. Cedidos me refiero a la recaudación. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Porque hay voces y hay comunidades que piden que se aumenten esos porcentajes de cesión, amparándose en algo que se llama la corresponsabilidad fiscal. Nosotros, nuestra postura, la de Castilla y León, es que no es igual corresponsabilidad fiscal que cesión de tributos. No tenemos nada que decidir ni que ser responsables de nada, porque lo que hace el Gobierno simplemente de lo que recauda da una parte al modelo de financiación a las comunidades autónomas. ¿Por qué nosotros consideramos que no es igual corresponsabilidad fiscal que cesión de tributos? Eso es un indicador muy pobre. Hay otras maneras de corresponsabilizarte fiscalmente, que puede ser modificar los tipos impositivos, puede ser declarar mínimos exentos, poner deducciones fiscales, gestionar de otra manera esos impuestos, compartir la gestión. O sea, hay otras cosas que no son la propia cesión de tributos. Y nosotros no queremos que se incrementen los porcentajes de cesión de tributos, de cesión de la recaudación a las comunidades autónomas, porque eso, si se aumentan los porcentajes de cesión, en definitiva, van a tener muchos más recursos a aquellas comunidades en las que viven un conjunto de personas que tienen un mayor grado de riqueza o un mayor grado de renta. Es decir, si en una comunidad se acumula un gran número de personas con un elevado grado de renta, recaudarán más, pero con los mismos tipos. No quiere decir que hayan ejercido esa corresponsabilidad fiscal. Y les voy a dar algún dato que yo creo que es significativo y que está en este informe. O sea, fíjense que si siguiéramos con esa tesis llegaríamos a que una persona, cuanto más rica es, tiene derecho a tener unos mejores servicios públicos. Si aplicáramos esa tesis al individuo, si se recauda más, tienes derecho a tener más recursos y, por tanto, a prestar unos mejores servicios públicos. De llevar al absurdo, una persona con más renta que ingresa más tendría derecho a tener unos mejores recursos públicos. Como digo, creemos que esto va contra el principio de solidaridad. Pero, además, es que existe unas grandes diferencias entre las comunidades autónomas para recaudar un impuesto, por ejemplo, como el impuesto de la renta de las personas físicas. Para que se hagan una idea, y les doy algún dato. Si cogemos, es un concepto un poco técnico, las bases liquidables del impuesto de la renta de las personas físicas y lo dividimos entre el número de habitantes de España sale a 5.700 euros por habitante, de media. Pues, por ejemplo, hay una comunidad, si quieren algo se lo repito, son temas un poco técnicos. Si quieren una comunidad como Madrid, por ejemplo, la media son 9.600 euros. Una comunidad como Extremadura, la media son 4.000 euros. O sea, que estamos en unos límites en los que con los mismos tipos, pues unas comunidades recaudan mucho más que otras porque tienen bases imponibles superiores, porque tienen más gente que tiene más riqueza y más renta. Entonces, una misma medida en una comunidad y en otra tiene un efecto bien distinto. De manera que hay una comunidad, por ejemplo, que si subiera un punto el tipo del impuesto de la renta, recaudaría muchísimo más que otra comunidad, ¿por qué? Por la diferente estructura de las rentas. Igual ocurre si tomamos datos de la liquidación definitiva del año 2015, que es la última que hay, y vemos cuánto nos dio el IVA y los impuestos especiales, cuánta recaudación recibimos las comunidades autónomas. 41.000 millones. Aquí no hay ninguna competencia normativa. Ni podemos regular nada del IVA, ni podemos regular nada del impuesto especial de tabaco, ni de alcohol, ni de nada. Y, sin embargo, fíjese en las diferencias. La media de recursos por habitante que nos proporcionaron estos impuestos fue de 1.890 euros. Pues hay comunidades que su media es un 20% superior y hay comunidades que están en el 75%. Eso sin hacer nada. Luego, no hay corresponsabilidad fiscal. Simplemente se da esa acumulación de personas que consumen más, que gastan más en ese territorio. Por tanto, un incremento en los porcentajes de excesión entendemos que aumentaría las diferencias ya grandes que existen y tendría un impacto muy negativo sobre la solidaridad entre todos los españoles. Otro de los puntos que tratamos en este informe es la lealtad institucional, porque el Estado muchas veces regula cosas, o sea, impuestos que recaudamos las comunidades autónomas y que, con sus decisiones normativas, perjudica esa recaudación, baja la recaudación en las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hubo una exención, que el Estado la declaró, en el impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados de las operaciones que realizaba el SAREF. SAREF, saben que era el banco que se cogió todos los activos tóxicos, por decirlo de alguna manera, de toda la banca. Bien, pues eso lo declaró exento el Gobierno de España, claro, y eso lo recaudábamos las comunidades autónomas y que hemos perdido recaudación por ese impuesto. Lo que nosotros pedimos, hay más cuestiones que afectan también muchísimas más. Por ejemplo, hubo dos decisiones que fueron fundamentales. En el año 2009, que es el año base del modelo, es decir, a partir de 2009 evoluciona el modelo con unos índices, pues se tomaron dos decisiones que supusieron para las comunidades autónomas una pérdida de recaudación de 6.550 millones. Y, como ese es el año base, pues a partir de ahí evoluciona. Y tenemos menos recursos todas las comunidades autónomas. Bien, lo que nosotros nos pronunciamos en relación con estas decisiones que puede adoptar el Gobierno, pero que tienen la obligación de remitir al Consejo de Política, lo que pedimos, remitir al Consejo de Política Fiscal y Financiera las normas que vayan a ser modificadas, que nos digan qué memoria económica tienen, cuánto nos va a costar y, por supuesto, que nos pronunciemos, dado que afecta a la recaudación de todas las comunidades autónomas. Otra de las cuestiones que se tratan –estoy haciendo un resumen, porque es largo el documento– es los regímenes forales. Aquí nos hemos pronunciado ya, y voy a repetir porque me parece importante, sobre la ley del cupo. La ley del cupo llevó a los pocos días, creo que al día siguiente, se anunció ya una bajada de impuestos en el territorio vasco, o sea, en el país vasco. Nosotros siempre nos cuestionamos si con esta ley del cupo cómo afecta a la financiación per cápita. Es decir, ahora mismo hay unas enormes diferencias entre la financiación per cápita de un vasco y la financiación per cápita de un castellano y leones. ¿Con esta ley del cupo van a aumentar las diferencias? No lo sabemos, porque ¿qué pedimos? Por supuesto, transparencia. Queremos conocer en este comité de expertos que se reúne los cálculos relativos a todas las transferencias que existen entre el País Vasco y el Estado español y queremos saber cuál es de verdad esa financiación efectiva y esas transferencias, que, como digo, no las conocemos. Ya lo hemos dicho, pedimos transparencia al Gobierno de España y lo pedimos en el seno donde lo tenemos que pedir, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y también pedimos otra cosa respecto del cupo, que se modifique la regla de cálculo. Ahora ¿qué se hace? Se hacen, aparte de la ley del cupo, hay unos ajustes por el impuesto sobre el valor añadido que suponen transferencias del Estado a la comunidad foral vasca. Nosotros lo que pedimos es que esas transferencias y ajustes, que se han hecho por un pacto bilateral entre el Gobierno y el País Vasco, que no se detraiga de la parte de las comunidades autónomas, que se detraiga de la parte de recaudación del Estado. Es otra de las cuestiones. Es que nos parece, y luego muy importante, otras dos cuestiones en relación con la foralidad, que no es justo exigir a las comunidades de régimen común, que todas las demás, que nos sometamos a los límites que tenemos para ejercer la capacidad normativa, no podemos bajar el impuesto de sociedades aunque queramos, y que eso no se les exija en las comunidades forales. Queremos que se exija lo mismo. Si hay unos límites mínimos de tributación, que esos límites se apliquen igual en el País Vasco que en el resto del territorio común. Porque si no, iríamos a lo que ya les hemos dicho, a una competencia fiscal desleal. Si una comunidad no puede y otra sí, se pagan menos impuestos en una comunidad que en otra, pues eso decide muchas veces la localización de las empresas y, por tanto, la actividad económica y el empleo. Es otra de las cuestiones que también pedimos. Y, por último, le pedimos al Estado, respecto del cupo, que el Estado alcance un acuerdo con los territorios forales para que se ajusten a los mismos mínimos que se determinen para las comunidades autónomas de régimen común y que, como no podemos recurrirlo las comunidades autónomas cuando hay una bajada de impuestos en el País Vasco, por el famoso blindaje del cupo, carecemos de legitimación, le pedimos al Estado que se comprometa a que la presión fiscal en todo el territorio nacional sea similar y, si no lo es como consecuencia de bajadas impositivas, que iste el propio Estado la inconstitucionalidad de las normas que puedan ser aprobadas. Eso es un compromiso que tiene que tener el Estado para defender el principio de que se paga por una presión fiscal homogénea en todos los territorios, por todos los ciudadanos españoles. Respecto de la armonización fiscal, que es otro de los puntos que se tratan en el informe, estamos asistiendo a una competencia fiscal muchas veces entre comunidades autónomas en lo que tenemos competencias, no en todo. De manera que hay un riesgo claro de competencia fiscal a la baja. Por eso le pedimos al Gobierno que acuerde un nivel mínimo de tributación y que además lo apruebe por tarifas de carácter estatal, para evitar precisamente esa competencia fiscal entre territorios y que se cumpla con eso de que todos los españoles pagamos según nuestra capacidad fiscal, más o menos de manera equitativa. Bueno, hay otras cuestiones que voy a destacar y ya por terminar, temas de gestión tributaria. A nosotros nos está ocurriendo que hay gente que se cambia el domicilio fiscal. El cambio de domicilio fiscal conlleva el cambio de todos los impuestos que paga ese ciudadano. A veces lo hacen por un impuesto, pero realmente se va allí con todos sus impuestos y a veces también cambia el empadronamiento. Con lo cual, muchas veces el cambio de domicilio fiscal acarrea al cambio de domicilio de empadronamiento y, por lo tanto, pérdida de población también para nuestra comunidad y, sobre todo, pérdida de ingresos. Lo que le pedimos es que la agencia tributaria tiene que revisar el domicilio fiscal de estos contribuyentes que se cambian de manera ficticia y, por supuesto, que vuelvan a su… porque no tiene sentido que reciban aquí todos los servicios públicos que financia Castilla y León y que luego… o sea, el gasto lo hagamos aquí y el ingreso lo reciba otra comunidad autónoma. Entonces, lo que le pedimos al Gobierno, evidentemente, que se ajuste el rendimiento y, sobre todo, que se tenga como criterio para el cambio de domicilio dónde reciben los servicios públicos. Creo que es una reivindicación justa. Y, por último, pedimos una ampliación. Estamos hablando de capacidad tributaria y de capacidad fiscal. Pedimos una ampliación del espacio fiscal que tenemos las comunidades autónomas a los tributos medioambientales. Creemos que son los tributos medioambientales…, creemos que tiene que ser competencia de las comunidades autónomas. En eso no estamos muy de acuerdo con los expertos, pero nosotros pensamos que en un tributo medioambiental no existe riesgo de competencia fiscal, pues que las actividades normalmente no se cambian de localización. Existe escaso riesgo de quiebra del principio de unidad de mercado. Las externalidades negativas, es decir, si alguien se afecta al medioambiente, está afectando en nuestro territorio y, además, son de fácil gestión recaudatoria. Por todo ello, pedimos que, si hay una ampliación del espacio fiscal de las comunidades y, en definitiva, de nuestros ingresos, que sea por la tributación medioambiental. Y también pedimos, porque, fíjense, otra cuestión que solo tienen los territorios forales es que cuando el Estado pone impuestos, por ejemplo, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica o el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica o el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, etcétera. Bueno, pues estos impuestos, una vez que los pone el Gobierno, automáticamente se dice que son concertados con el País Vasco. ¿Y qué quiere decir eso? Que le cede automáticamente la recaudación que se produce en su territorio. Esto no ocurre con el resto de comunidades autónomas. Estos impuestos se los está recaudando el propio Gobierno. Esto es lo que pedimos. Impuestos concertados con los territorios forales, impuestos que deben ser compartidos con las comunidades autónomas de régimen común. Y, bueno, y otra serie de cuestiones técnicas en las que no voy a entrar porque ya es muy técnico todo de por sí. Pero, en definitiva, esta es la postura que llevamos hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la postura que mantenemos en materia de financiación relacionada con la fiscalidad de Castilla y León. Muy bien. Pues muchas gracias. Está claro que buscamos el equilibrio y el que la armonización fiscal sea real y no beneficie ni a quien más personas con más capacidad económica tienen ni a quien tiene sistemas y regímenes específicos, sino que haya un equilibrio entre todas las comunidades autónomas que permita fundamentalmente que todos los ciudadanos tengamos capacidad de tener los servicios que necesitamos y con criterios similares, con independencia de donde vivamos, que es al final lo que tiene que perseguir el Gobierno, un equilibrio entre todos los ciudadanos del país. Y a partir de ahora estamos a su disposición. Señora de Lombo, en el caso de que la corresponsabilidad fiscal prosperase, la Junta de Castilla y León se vería obligada a subir impuestos. Esa es una cuestión. Y otra, vamos, vería obligada para mantener la liquidez para los servicios públicos. Y otra cuestión que no me ha quedado clara es si el cambio de modificación fiscal, el cambio social, sería solo para las personas físicas o también para las empresas. Pues mire, la corresponsabilidad fiscal supone, como su nombre indica, que tienes más posibilidad de subir o bajar los impuestos que son de tu competencia, porque no en todo se puede. Entonces, no implica necesariamente subir impuestos, pero sí implica que un Gobierno pueda valorar la posibilidad de subirlos o no, dependiendo de lo que quieras. O sea, que digas… Porque yo pienso, y es una opinión personal mía, que muchas veces se sube un impuesto y no con ello se consigue recaudar más. O sea que… Pero, evidentemente, supone subir y bajar. Y en cuanto al cambio de domicilio fiscal, solo es en las personas físicas, porque las personas jurídicas pagan otro impuesto. Las personas físicas pagan el impuesto de la renta de las personas físicas, como su nombre indica. Y ese impuesto está cedido a las comunidades autónomas. Luego, cualquier modificación del domicilio, dejan de pagarlo aquí, lo pagan en otra comunidad y dejamos esos ingresos… Dejamos de percibir esos ingresos. Las personas jurídicas declaran por el impuesto de sociedades. Y eso no está cedido en absoluto por el principio de unidad de mercado. Es un impuesto que no está cedido y que no se ha planteado nunca la cesión a las comunidades autónomas. Los únicos que pueden regular el impuesto de sociedades son los territorios forales. Que por eso, desde Castilla y León decimos, hombre, que haya una presión homogénea. No tiene sentido que una sociedad en Miranda pague un 25% y en el País Vasco pague un 20%. No tiene ningún sentido. Si es que somos todos… Si es que la persona jurídica es española igual y… Y, bueno, pues la tributación tiene que ser… La presión fiscal tiene que ser homogénea en el territorio. Y eso lo afecta a las personas físicas. ¿Hay algún cálculo de cuántas personas pueden estar en otras comunidades? ¿Tienen domicilio fiscal en otras comunidades pero viven aquí? Sí, tenemos el listado y todo. No es un cálculo. Lo que pasa es que por razones de confidencialidad yo no les puedo dar ni nombres. Sí que les digo que, por ejemplo, el año último se han cambiado más de 100 personas de domicilio fiscal. Fundamentalmente se cambian a una comunidad donde no haya impuesto de patrimonio. Y son… Generalmente no son los más pobres los que se cambian. Por eso, claro que siguen recibiendo las prestaciones de nuestros servicios sociales. Si alguna de estas personas que se ha cambiado se pone enfermo sigue yendo a SACIL. Entonces, claro, en fin, son cosas que a nosotros nos duelen. Llevamos muchos años luchando con la agencia tributaria para que se investiguen esos cambios de domicilio fiscal. La agencia ha investigado algunos, pero cuando llega al convencimiento de que ha habido un cambio de domicilio ficticio, tampoco nos ingresan el dinero de ese contribuyente en la Junta de Castilla y León. Se lo queda la comunidad donde está. Entonces, por eso pedimos que haya un cambio. Pedimos que haya un cambio. Porque eso lleva a que… Claro, ¿de dónde se domicilia la gente? Pues donde menos presión fiscal relativa hay. ¿Y el dinero con cartulado ya tiene en el nombre? Pues no, no lo tengo ahora porque habría que calcular todos los impuestos. Nosotros tenemos… Cuando nos da la… Fíjate que estamos hablando de la liquidación de 2015 todavía. Se puede hacer un cálculo, pero evidentemente eso, aunque lo hayamos calculado, yo no tengo aquí la cifra. Tampoco es cuestión de dárselo porque habría que anudar todos los impuestos que esa persona ha pagado en otro territorio a los cuales la Junta de Castilla y León no tenemos acceso. Es decir, una vez que una persona cambia el domicilio fiscal, la información que tece de la Agencia Tributaria ya no te permite ver lo que ha ingresado ese contribuyente en otra comunidad autónoma. O sea, eso solo lo puede ver la Agencia Tributaria. O sea, no podemos… Pero sí les digo que es la gente que más capacidad económica tiene la que se está cambiando de domicilio fiscal. Claro, es que… Y por eso pedimos también una armonización fiscal. Porque esto va en detrimento de las comunidades donde, en fin, tenemos rentas, en definitiva, una media de rentas más baja. Es un placer condicionar la prestación de los servicios, más bien la sanidad, a que la gente esté empadronada aquí. Creo que Madrid lo hizo y, precisamente, no sé cómo valora que Madrid… Porque ha hablado del País Vasco, pero Madrid es una de las comunidades que más competencia hace a Castilla y León por su reducción de impuestos y porque tampoco tiene el impuesto de patrimonio. ¿Qué quiere que les quitemos la tarjeta sanitaria? Bueno, yo creo que… Me parece… Yo entiendo menos de… Creo que la tarjeta sanitaria en todas las comunidades… Ahora hay algún acuerdo de la conferencia de presidentes sobre la tarjeta también social. No, hombre, es una cosa que yo creo que hay que prestárselo a todos los españoles vivan donde vivan. No podemos andar… Usted que está desplazado no le vamos a prestar asistencia sanitaria. Hay unos procedimientos que te permiten que esa asistencia sanitaria se presta. Me parecería durísimo que le tengas que pedir a un domicilio fiscal cuando va al médico. A ver, ¿usted tiene el domicilio fiscal en Castilla y León? Pues no le atiendo. Imagínese un caso de emergencia, un caso… No, bueno, yo creo que hay otras maneras y nosotros aquí lo que buscamos es un sistema para que eso no se produzca. Pero vamos, los servicios se los vamos a tener que prestar a todo el mundo. O sea, da igual donde viva. ¿Tiene algún estudio de que supondría en Castilla y León un incremento de esos porcentajes de recaudación? Bueno, es que tampoco estamos en este momento. Nosotros lo que defendemos es que no haya mayor porcentaje de cesión de la recaudación por esas razones que les he dado, porque beneficia fundamentalmente a los lugares donde hay más gente con un nivel más alto de riqueza y de renta que a otros. Entonces, va contra el principio de solidaridad. No hemos echado… Bueno, no tenemos ese cálculo. Intuitivamente, no hace falta hacerlo. Sabes que una mayor cesión, que no es una mayor corresponsabilidad fiscal, va a beneficiar mucho más a regiones donde hay un mayor porcentaje de gente con mayores ingresos. Tampoco hace falta echar… Sí, nosotros estamos en la media, más o menos. ¿Esta postura que ha llevado hoy Castilla y León es sola de Castilla y León o también se ha consensuado con las otras comunidades autónomas con las que habían hablado? No sé si hay algún tipo de consenso. Es compartida. Sí, nosotros, cuando a estos documentos se los solemos circular a todas las demás comunidades autónomas para que conozcan la postura de Castilla y León y, por tanto, hay algunas que nos han manifestado claramente que estaban totalmente de acuerdo con nuestra postura y la van a presentar en términos muy parecidos. ¿Cuáles? Imagínese. Hace poco, recientemente, el presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente del Principado de Asturias, el presidente de Galicia, firmaron un documento bastante concienzudo y muy bueno, donde se fijaba lo que eran las líneas en materia de financiación. Al menos esas tres estamos de acuerdo, pero algunas otras que no firmaron ese documento también nos han manifestado su total acuerdo con este documento, que son más o menos con las que tenemos unas características similares. Me imagino que Extremadura estará muy de acuerdo en casi todos los planteamientos que hagamos o el propio Cantabria, en fin, que somos comunidades parecidas. En muchas cosas nos parecemos, en otras no. Yo quería preguntarle sobre otros asuntos. Al parecer hoy ha vuelto a fallar el sistema Medora, a ver si ya se había restablecido y si estaba la situación más o menos controlada. Y, por otro lado, si la Junta de Castilla y León va a realizar algún tipo de solicitud de la devolución de los documentos de la guerra civil ahora en Cataluña para que vuelvan al archivo de Salamanca, después de que el tribunal haya dicho a algunos colectivos sociales que es una petición que deben de hacer las Administraciones y no personas particulares. Sí. Respecto a Medora, lo que ha ocurrido es que anoche se han realizado tareas de mantenimiento en uno de los servidores. Y esas tareas de mantenimiento, aunque se han hecho por la noche para no perjudicar al sistema, han determinado que durante el día de hoy iba más lento, había ralentización. A lo largo de la mañana se han ido subsanando los problemas y en este momento estaba funcionando prácticamente en su totalidad y a la velocidad ordinaria. Pero, bueno, simplemente ha sido un tema de mantenimiento lógico en cualquier sistema de estas características. Y sí, efectivamente, después del fallo del Tribunal Superior de Justicia respecto a la capacidad, a la competencia de reclamar la devolución de los documentos del archivo de Salamanca otorgándosela al Ministerio de Cultura, lo que va a hacer la Junta de Castilla y León es dirigirse precisamente al ministerio para que se proceda ya a la devolución de aquellos documentos que ya se pueden devolver, porque ya están identificados y corresponden o bien con ciudadanos particulares que no los han reclamado o con documentos que se enviaron por error a Cataluña. Tanto en un caso como en otro, el ministerio está haciendo una relación de estos documentos, con independencia de que continúe haciendo esta relación. Lógicamente, se va a plantear ya desde la Junta de Castilla y León, la consejera se dirigirá ya al ministerio para que se vayan haciendo las entregas, vayan volviendo los documentos de estas dos características que, según la norma, según la ley, tienen que volver a Castilla y León al archivo de Salamanca. Señorita, yo ya me he dicho que hay una de abuso sexual que ha habido por parte de tres jóvenes jugadores en puntos de fútbol, es una cosa menor. Y luego también se han conocido recientemente hoy mismo los datos sobre el padrón del primer semestre, Castilla y León, si es menor en las comunidades que más población pierde, tanto por menos nacimientos, como por marcha de gente tras autonomías, incluso por marcha de autorados. Sí, el primer tema poco hay que analizar. Pues la justicia ha actuado como debe ser, condenar sin duda este tipo de actuaciones y pedir que la justicia, que ya ha actuado de una forma rápida, lo siga haciendo. En este momento ya están en prisión sin fianza, por lo tanto, deben estar castigadas este tipo de actuaciones. Y, por otro lado, el tema del padrón, pues lógicamente no es una buena noticia, no podemos plantearlo en otros términos. Es cierto que son malos datos para toda España, que hay una pérdida de población en toda España, en Castilla y León también, muchas comunidades autónomas, la mayoría, el saldo es negativo. Por lo tanto, seguir trabajando en la línea en la que queremos seguir avanzando. Los presupuestos se aprobarán la semana que viene y ustedes saben que ahí van medidas vinculadas y asociadas a la mejora de las contribuciones por parte de las familias numerosas, a reducciones también, no solo de familias numerosas, sino por nacimiento de hijo, a la reducción de las tasas en las universidades, al incremento del apoyo a los libros de texto, pues medidas que en su conjunto pensamos que pueden contribuir junto con la mejora y el mantenimiento de los servicios en el medio rural. Por lo tanto, todo un paquete de medidas importantes desde Castilla y León para fomentar la natalidad. Es cierto que hay unas medidas que están planteando a nivel nacional en esa estrategia contra la despoblación a nivel nacional, por la que hay un comisionado nombrado expresamente por parte del ministerio y que no están evolucionando al ritmo que se preveía, fundamentalmente porque el Estado no tiene presupuestos y muchas de las medidas que van planteadas, al igual que las nuestras, se van a aprobar en los presupuestos de la semana que viene para el 2018, pues el Estado no ha conseguido los apoyos para los presupuestos. Por lo tanto, no va avanzando al mismo ritmo y sería interesante que estas medidas en el tiempo posible pudieran estar en marcha. Lógicamente, seguir trabajando y seguir insistiendo en algo que ya es un clamor en Europa, en España y en Castilla y León. La Secretaría no puede gestionar precios ni hablar de precios, vaya por delante. Y la mesa existe, existe hace tiempo, incluso firmado y apoyado por las organizaciones profesionales agrarias, la industria, la distribución, la plataforma de competitividad del ovino, de leche y del caprino, precisamente constituye esta mesa de la que forman parte todos. Se está trabajando en este sentido, se está trabajando tanto con el sector primario como con las organizaciones de productores, a fin de que busquen un consenso entre ellas, y eso es lo fundamental, que haya unidad de acción dentro del sector primario y trabajando para que haya contratos a más largo plazo y una estabilidad para a largo del año que viene con las industrias, principalmente las industrias queseras, que son las que adquieren la leche de ovino para su transformación. Por lo tanto, se está trabajando intensamente, lo conocen las organizaciones agrarias y UCCL expresamente, porque yo misma he hablado con el representante hace unos días. ¿Alguna cuestión más? A raíz del debate ayer en el Pleno con el tema de las competencias impropias y teniendo en cuenta que siguen las peticiones desde diputaciones como la de León, ¿cabe la posibilidad de retomar la negociación para buscar otra línea de financiación ante esa petición que insiste las diputaciones de que llegue más dinero de la Junta? A ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es la competencia y otra cosa es el dinero. Competencia tienen y es propia, es suya, la otorga la ley y es su competencia porque está así asignada desde la Junta de Castilla y León, que es quien tiene la capacidad para asignar las competencias. Está regulado en la ley de servicios sociales, en la ley del mayor y en el catálogo de servicios sociales. Por lo tanto, la competencia está clara, quien la tiene. Otra cosa es que tengan un problema de financiación y que en este momento, por diferentes cuestiones, lo que hace falta es estudiar las vías de financiación. Y eso, tal y como quedó claro ayer en las Cortes, lo que quiere la Junta de Castilla y León, lo que quiere el Partido Popular, es que se establezca un modelo de financiación local en paralelo al modelo de financiación autonómica. Es decir, que se estudien las necesidades de financiación de las administraciones públicas locales y, con ello, puedan financiar aquellos gastos que les son propios, como puede ser la prestación de servicios sociales o la prestación de atención residencial en sus propios centros. En este caso, y una vez que se ha analizado el procedimiento, y para eso precisamente hubo una enmienda que no llegó a prosperar del Partido Popular ayer en las Cortes de Castilla y León, para eso es para lo que se plantea ese periodo de negociación. Que no, una vez que esté la financiación local, se puede hablar de transferencias. Ahora bien, hay que plantear si realmente es razonable que las corporaciones locales pierdan la capacidad de gestión de los servicios sociales. Pero eso es otro debate. Por lo tanto, no vamos a dispersarnos. Competencia, clarísimamente, la tienen, asignada por las normas en vigor. Problema de financiación, se resuelve, ¿dónde hay que resolverlo? En el modelo de financiación local. Una vez establecido ese modelo de financiación local, ¿se puede hablar de transferencias? Claro, si lo establece la propia normativa de la comunidad autónoma. Una vez que esté el modelo de financiación local establecido. La consejera de Economía y Hacienda. El hecho de que se haya solicitado en el Congreso a los diputados por diferentes grupos políticos la constitución de una comisión de investigación sobre las ayudas a las térmicas puede complicar un poco más la situación después de la petición, porque todo es a raíz de la petición de Bruselas. Pues la verdad es que todavía no se ha constituido, ¿no? Y se puede constituir o no. Yo creo que es una cuestión, evidentemente, que excede del ámbito de la comunidad autónoma. Y no voy a entrar si las ayudas a las térmicas han estado bien o mal concedidas. Lo que está claro es que hay un movimiento, tanto en el Congreso por parte de algunos grupos parlamentarios, como incluso en Europa también algunos grupos parlamentarios que lo que quieren es acabar con las térmicas y con el carbón. Y en ese marco es en el que hay que pensarlo. Grupos parlamentarios que aquí defienden una cosa y en Madrid otra. Y el problema es ese. O sea, están dando muchas bazas a las eléctricas, algunas eléctricas sobre todo, para cerrar las térmicas. Porque si están poniendo en cuestión absolutamente todo, un modelo y un sistema en el que han estado gobiernos de distinto signo político y ayudas que además estaban consentidas por la Unión Europea, aunque ahora quieran investigar exactamente sobre las mismas, pues realmente lo que están haciendo es poner palos en las ruedas para que nuestra comunidad, que tenemos una importante producción de energía térmica ahora en estos momentos más con el tema de la sequía, pues que al final dando excusas a las eléctricas, que por una cuestión económica, insisto, quieren cerrar las térmicas. No por una cuestión, vamos, lo de verde no lo sé, pero económica sí. Porque claro, el gas, que es lo que les interesa, es más caro que el carbón y si venden gas en el MIS energético, el precio del gas marca para todo lo demás que entra en el MIS ese precio. Si lo marca el carbón, ganan menos, si lo marca el gas, ganan más. Pero fíjense los problemas que ha habido con el gas. Que ahora mismo había un problema gravísimo en Austria, con el gaseoducto, en el gaseoducto que viene de Rusia y que reparte a toda Europa, y un problema grave en el Mar del Norte, también, de gas. Porque no es un mineral, o bueno, no es en este caso autóctono, sino que hay que traerlo de fuera, nosotros no lo tenemos. Y en el momento que hay un problema en el gaseoducto, pues fíjese, Italia está diciendo que a ver qué hace, que no va a tener ni para suministrar a… O sea, ya está poniendo hasta restricciones eléctricas. O sea, que esto es una cuestión bastante compleja y delicada y que yo lo encardino en un tema económico, que quieren ganar más las compañías eléctricas y ganar más con el gas. Pero no es un mineral autóctono, no es una materia prima energética autóctona, hay que traerla de fuera. En el caso de España no nos afecta ese problema del gaseoducto del Mar del Norte y no nos afecta el de Austria, porque nosotros el gas viene de Argelia, fundamentalmente. Ahora también hay otro convenio para traer gas licuado de Rusia, pero el gas licuado es más caro todavía. O sea, que estamos hablando… Y yo ahí comparto las tesis del ministro. El ministro es clarísimo en su apoyo, en este caso, a las centrales térmicas y al carbón, porque supone que todos los ciudadanos españoles pagan una factura de luz más barata. Y por eso se defiende, se defiende el interés público. Muy bien, ¿alguna cosa más? Pues muchas gracias. 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 Gracias.